En el programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano que está basado en dos tomos, aquí está el tomo número 2, se hace una lectura revisionista de un hecho que ya habíamos analizado desde este libro como la toma del Palacio de Justicia pero que en este trabajo editorial y radial era pertinente hacer una reescritura de la historia un trabajo necesario para el pensamiento crítico, porque ahorita vamos a analizar tres párrafos que le dedica este libro del periódico Conservadores Colombianos a este hecho que es interpretado de manera muy similar a como lo habíamos visto en este libro y lo primero es reconceptualizar el nombre del hecho, porque los medios tradicionales siguen diciendo que fue solo la toma al Palacio de Justicia y siguen culpabilizando solamente a la guerrilla del M-19 y en este trabajo académico publicado por la Universidad Católica de Cali llamado tomo 2 de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano está todo el seguimiento de lo que se interpretó al principio, que es como lo interpretan estos medios tradicionales y de cómo llegó esto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que terminó condenando al Estado Colombiano por la retoma, no por la toma, por la retoma al Palacio de Justicia en la que al asesinar a magistrados con balas del ejército terminaron cometiendo crímenes de terrorismo de Estado, asesinando, desapareciendo los cuerpos de magistrados que algunos no han aparecido todavía. Entonces, en este libro y en este programa radial está todo el proceso, incluyendo la condena al general del ejército, Plazas Vega y la condena al final del ejército, la condena al final del ejército, la condena al final del ejército pero acá quiero que nos detengamos en los tres párrafos de una mirada que es totalmente oficialista porque a partir de ese contraste van a notar ustedes cómo se puede manipular la memoria histórica diciendo hechos verdaderos pero ocultando otros hechos verdaderos igual de importantes manipulando por omisión. Entonces, dice este libro del periódico El Colombiano Arden la Paz y la Justicia El 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 asaltó las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá donde al momento de la toma se hallaban 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia incluido su presidente además de sus usuales empleados y numerosos visitantes todos los cuales fueron retenidos en calidad de rehenes la intención de los guerrilleros era la de adelantar un juicio público en contra de Belisario Betancur por su supuesta traición al proceso de paz exigir la publicación de las actas de la comisión de verificación de los acuerdos de tregua y cese al fuego así como los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional igualmente querían habilitar un espacio radial para que la ciudadanía pudiese expresar y recibir respuesta respecto a sus mayores necesidades acá de una se nota que es un periódico conservador porque si bien dice cosas que son ciertas maquilla otras y oculta otras por ejemplo el juicio político que el M-19 pretendía hacerle al entonces presidente de la República Belisario Betancur si era por una traición porque hubo un proceso de paz que se llamó los acuerdos de Casa Verde que eso también lo analizamos en el libro y en el programa radial y esos acuerdos tenían un cese bilateral al fuego un cese que incumplió el ejército entonces la guerrilla del M-19 como forma de protesta para ese incumplimiento del ejército se tomó el Palacio de Justicia ¿qué dices compañera? esa cuestión es muy interesante de la que planteas porque también hay otra teoría que esa sí es conspirativa pero no es absurda que dice que también había gente del gobierno interesada en borrar archivos archivos de corrupción por ejemplo allá estaban las investigaciones contra el Partido Liberal y contra el Partido Conservador por vínculos con narcotraficantes allá estaban las denuncias del asesinado ministro de justicia Rodrigo Larabonilla que implicaban a gente del Partido Liberal a gente como Alberto Santofimio como Ortega como Pablo Escobar como Álvaro Uribe Vélez entonces esa teoría dice que el ejército se tomó a drede el Palacio de Justicia para poder aprovechar y eliminar investigaciones en contra de sus jefes sean politiqueros del Partido Liberal o conservador o sean narcopolíticos no es para nada descabellada pero acá también hay que comprender lo que se dice en el programa de radio que el señor Echandía les pidió encarecidamente que no se fueran a tomar a retomar el Palacio por la fuerza porque en medio de las balas quienes iban a salir heridos y muertos eran los magistrados porque al fin y al cabo pues el M-19 se podía defender pero los militares y ellos iba a hacer ahí un desorden que iba a implicar la muerte de inocentes y el presidente no les quiso hacer caso y pusieron un partido de fútbol de millonarios con unión Magdalena para atrever la gente eso lo hizo Nomeminsanín y nunca pagó por eso solo para ignorar la petición del magistrado de que no se tomaran el Palacio de Justicia por la fuerza ¿qué dice compañero? Bueno, ahí hablaban de algo de que el ejército no le quería saber lo que se le la que estaban que casi era golpe de Estado si el gobierno se ha tenido al final el discurso de todas las decisiones que en el discurso se veía como él se ha quedado el único responsable de todas las decisiones pero que hasta cuando estábamos solo un instrumento que no se hizo tomar el ministro decía que había hablado con el presidente de los diputados 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 pasados de los diputados 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 porque Uribe estaba muy curtido con Pablo Escobar y Uribe se inventa unas amenazas de la guerrilla para decir que por eso fue que renunció a la alcaldía de Medellín y esa hipótesis también puede ser válida al fin y al cabo de eso se trata de conocer muchas interpretaciones pero lo de Noemí Zanin fue lo más cuestionable porque no le importó la vida de los magistrados y se supone que el presidente no solamente es el jefe de gobierno sino que es el jefe de estado el presidente podría decir no, no, no no se vayan a tomar el palacio y si las fuerzas militares le desobedecen al presidente eso deja muy mal para el presidente es como que Petro le dé una orden a los militares y no le hagan caso sería gravísimo para la democracia colombiana como fue en ese momento ¿qué dices compañera? con lo que usted dijo en ese momento lo que yo antes pues eso como que no le convenía al presidente en el sentido de que si mataban a esos magistrados y también por su presencia ellos querían borrar cosas investigaciones pues no estarían en todas partes porque entonces mataban a ellos y borraban todo eso entonces al final todo quedaba hasta ahí pues todo lo callaban ahí si eso hubiera pasado pues y pasó pasó en era el plan macabro perfecto porque miren le echaban toda el agua sucia a la guerrilla que estaba muy desprestigiada por los medios masivos y por la gente solamente la gente que quería esa guerrilla les creía a ellos pero el colombiano promedio conservador liberal no le creía a esa guerrilla y la consideraba terrorista entonces era un negocio redondo porque se libraban un poco de la guerrilla fuera de eso le echaban la culpa a la guerrilla de todo y podían limpiar investigaciones que reposaban contra ellos en la corte suprema de justicia pero de cierta manera les salió el tiro por la culata porque con el pasar del tiempo se descubrió que esas balas mataron a magistrados y que eran balas del ejército y que varios magistrados fueron sacados con vida por parte del ejército y luego aparecieron muertos falsos positivos lo digo que con Uribe y varios de esos nunca aparecieron sus cuerpos esta es la obra que ya vamos a completar 40 años de ese hecho en noviembre del 2025 cumplimos 40 años este año cumplimos 38 vamos a cumplir 40 años de eso y hay cuerpos que no han aparecido y cuerpos desaparecidos por el ejército por eso la corte interamericana de derechos humanos que es una entidad internacional independiente de las ideologías al menos en apariencia ya condenó al estado colombiano porque es un crimen de lesa humanidad de terrorismo de estado ya comprobado pero miren yo lo que quiero que miremos es como este periódico a través de este libro le lava la cara al gobierno de Belisario miren lo que dice en los últimos párrafos que le dedica a este hecho al poco tiempo de la toma guerrillera las fuerzas armadas desplegaron un operativo militar que desoyendo las súplicas de diálogo del presidente de la corte suprema de justicia Alfonso Reyes Echandía y de otras figuras públicas que trataron de interceder por una salida pacífica culminó con la reconquista sangrienta del edificio bueno aquí dicen un hecho verdadero y hay que reconocer que aquí lo hicieron bien o sea están reconociendo que si hubo esas súplicas del señor Alfonso Reyes Echandía presidente de la corte suprema de justicia pero acá están lavándole la cara a Noemi Zanin y a Belisario porque están diciendo y de otras figuras públicas que trataron de interceder pero Noemi intercedió poniendo un partido de fútbol que nunca habían transmitido un partido de fútbol en la televisión colombiana el primer partido de fútbol Millonarios o no Magdalena que transmiten por televisión colombiana era para tapar las súplicas de Darío del señor Alfonso Reyes Echandía y eso no lo dicen acá por eso digo que acá le están lavando la cara a Noemi Zanin y a Belisario y rematan diciendo lo siguiente luego de 72 horas de fuego cruzado durante el cual perdieron la vida un centenar de personas entre ellas 11 de los 12 magistrados y todos los guerrilleros menos uno la esperanza de reconciliación abandonó a los colombianos e hizo naufragar prácticamente el proceso de paz aunque el presidente asumió la responsabilidad por lo sucedido en el Palacio de Justicia tras la toma guerrillera la para muchos primitiva y bárbara manera en que se defendió la democracia fue un signo del grado de autonomía al que habían llegado las fuerzas armadas en su manejo del orden público y su repudio a la política de paz del gobierno años más tarde se diría que lo que allí ocurrió fue una masacre inmisericorde de personas cuyas vidas no significaron para quienes dirigieron e intervinieron en los hechos entre comillas en su momento los sucesos del Palacio de Justicia pusieron en tela de juicio el carácter de la lucha armada como alternativa política y sirvieron para desprestigiar a sus representantes y titularos de terroristas acá hay una cosa cierta pero hay otra que es sesgada o sea es cierto que eso generó repudio para todas las personas que participaron en los hechos tanto guerrilleros como soldados hasta ahí viene pero en la parte final solamente hablan de que esto desprestigió a la guerrilla del M19 como terrorista también desprestigió al ejército porque el ejército quedó como un terrorista peor porque es que la gente le paga impuestos es al al estado al gobierno a la fuerza pública a no ser de que haya regiones que le paguen vacunas a las guerrillas pero la mayoría del pueblo colombiano le paga impuestos es al ejército es más grave lo del ejército que el del M19 porque al fin y al cabo el M19 está por fuera de la ley estaban en un proceso de paz y el gobierno los traicionó no cumplió el cese bilateral al fuego entonces aquí se nota claramente el sesgo del colombiano porque está diciendo el M19 fue el que quedó desprestigiado eso es cierto pero es igual de cierto que el gobierno quedó desprestigiado no solamente el ejército y trata de hacer caravelizario como el bueno es que no es que el gobierno asumió la responsabilidad falso el gobierno no pagó cárcel el gobierno no apoyó a los magistrados el gobierno los ignoró el gobierno prefirió poner un partido de fútbol en televisión como cortina de humo entonces miren como este periódico el colombiano desde esta época claramente está a favor de los opresores y el último párrafo dice lo siguiente a pesar de lo ocurrido el gobierno siguió adelante con su política de paz sus diálogos con la Suare P grupo con el cual se acordó en 1986 la prórroga indefinida de los acuerdos de paz y se dio tarea de diseñar un programa de inversión al que llamó Plan Nacional de Rehabilitación PNR para recuperar las zonas más violentas empobrecidas iniciativa que contó con exigos recursos para el común de la opinión los intentos de paz del gobierno habían fracasado aquí el gobierno queda como el bueno la guerrilla queda como la mala cuando los dos mataron y cuando lo que hizo el gobierno con el ejército fue peor porque al gobierno se le paga para que cuide a la gente no para que mate a la gente otro ejemplo de falsos positivos pero de esta época entonces miren que es muy delicado que el colombiano promedio lea esto y que se quede solo con esta versión es muy delicado porque el colombiano promedio va a seguir hablando de la toma del palacio de justicia lo cual está bien pero no va a hablar de la retoma no va a hablar de lo que ya decidió la corte interamericana de derechos humanos no va a hablar de esa otra cara de la moneda que es tan necesaria en el pensamiento crítico por eso en ese programa radial que duró 27 minutos en ese capítulo tratamos de mostrar todas las caras de la moneda mostramos lo que dice aquí el colombiano pero igualmente mostramos lo que dice otra serie de fuentes otra serie de investigaciones que van más allá también de lo que dice este libro recordemos que este libro solo le dedicó medio párrafo al hecho y mire como lo despachó mire durante su gobierno hubo varios hechos luctuosos está hablando de Belisario la toma del palacio de justicia por el M19 que fue recuperado por la fuerza pública con un gran saldo de magistrados muertos y ahí conecta con la catástrofe de Armero o sea le dedica tres renglones y cuarto ni siquiera tres renglones y medio o sea entre arreglones y cuarto habla solamente de la toma el M19 no habla de la retoma ojo y este libro es de 1999 no es un libro del 86 es un libro que ya tenía los suficientes elementos de juicio las fuentes necesarias para haber hecho algo parecido a lo que realizamos en estos libros y en este programa radial de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano ¿cómo es posible que le dedique 12 páginas al gobierno de Belisario Betancur y que esas 12 páginas solamente le dedique tres renglones y cuarto a un hecho que es terrorismo de estado y que no acepte que hay terrorismo de estado que no acepte que el ejército también mató gente y que le sea la culpa solo al M19 miren que esto es peor que lo del colombiano porque lo del colombiano por lo menos tiene tres párrafos y en esos tres párrafos dicen algunas cosas verdaderas son sensatas dicen una mentira que Belisario asumió la responsabilidad falso Belisario no asumió la responsabilidad si hubiese asumido la responsabilidad hubiera hecho me entrego a las autoridades porque yo fui el autor intelectual de este genocidio porque yo no pude controlar las fuerzas militares pero el tipo quedó impune y se murió hace poquito y quedó impune ¿qué dices compañera? pero bueno cuando el contexto no se puede comenzar de mi propia ministra no me gusta eso de padres si con la intención de meternos con una trampa de repita porque después nos traicionan después de que todo pues vengan que todo viene para la nación pasa todo eso que les favoreció pues en el momento a ellos se dieron cuenta como que ya les estaban sacando las cosas tratando de remediarlo al final se olvidaron como de todo eso y pues de parte les salió igualmente el presidente les salió porque el presidente no nos pagó nada entonces fue como una trampa para las autoridades porque hizo eso ahí el que pagó fue plazas vega plazas vega se fue el que pagó como pasó con los falsos positivos con los falsos positivos pagaron unos y hay otros que no han pagado por ejemplo Juan Manuel Santos no pagó hasta sacar un premio Nobel de paz y Álvaro Uribe menos o sea los dos mayores responsables de los 6.402 falsos positivos no pagaron pagaron fue puros militares de bajo rango y acá por lo menos pagó plazas vega pero en los falsos positivos hay generales de alto rango que no han pagado entonces miren lo delicado de la situación y lo que dice la compañera en su interpretación me parece válido sensato porque pareciera que fue todo premeditado para por un lado desprestigiar a esta guerrilla más de lo que estaba quitarse la responsabilidad de haber roto el cese bilateral y por ahí derecho borraron los expedientes que les comprometía por corrupción y por temas como los que había denunciado el ministro de justicia asesinado muy poco tiempo antes Rodrigo Lara Bonilla entonces acá pueden ver ustedes tres formas muy diferentes de pensar la historia una forma que se dedica a lavar a Belisario Betancur que habla de las maravillas de su gobierno que en efecto tuvo cosas buenas en doce páginas pero en tres renglones y cuarto despacha el tema del palacio de justicia para que no quede ser unar para Belisario para que Belisario quede como el bueno una visión que no es tan generosa con Belisario porque la pena le dedica tres párrafos al palacio de justicia que dice algunas cosas verdaderas otras no tanto otras sesgadas y está la versión más revisionista que es la que tratamos de hacer acá una visión en donde mostramos todas las caras de la moneda desde las versiones más viejas hasta las versiones más nuevas que implican esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto me lleva a dos conclusiones la primera es muy importante en el pensamiento crítico no tragar entero dudar hasta de lo que escribimos porque van a seguir apareciendo cuerpos así sea también los falsos positivos entonces esto que investigamos en el 2016 hay que volverlo a actualizar porque en estos siete años han encontrado más hallazgos no podemos quedarnos clavados como este libro del 99 o no podemos quedarnos clavados en el 2002 con el colombiano hay que seguir mirando que más se ha escrito que más se ha decidido y así podremos estar más cerca de la verdad de los hechos y la última conclusión que es muy importante para el pensamiento crítico no estar sesgado con una ideología porque también existe una historiografía que quiere vender al M-19 como una guerrilla de santos no de Juan Manuel Santos sino de una guerrilla de seres inmaculados y la guerrilla del M-19 tenía respaldo popular hizo algunas cosas por el pueblo pero no deja de ser una guerrilla terrorista también el M-19 nace por un robo electoral actúa como una guerrilla robinjudesca que atraca supermercados para llevar comida a barrios pobres era la guerrilla más querida eso no se puede negar pero también era una guerrilla terrorista y tampoco se puede decir que son unos santos y que no tienen responsabilidad no aquí ambos tienen responsabilidad que tiene más responsabilidad el gobierno y el ejército sí pero ambos tienen responsabilidad de esas vidas que se perdieron en el Palacio de Justicia de Justicia